No le podemos mentir al país, pero la reaparición de grupos al margen de la ley está sembrando zozobra en el municipio de La Tola, Costa Pacífica Nariñense. No se puede decir mentira que están apareciendo grupos al margen de la ley en los municipios donde verdaderamente podemos decir públicamente por la coca o tomar territorio con los comerciantes, se van y se asientan allí. El mandatario, al igual que otros alcaldes de la costa, coinciden que los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC dispararon los hechos violentos. Está el diálogo, está la implementación, pero no la ejecución. Es verdad que por medio de la FARC tenía control en la costa del Pacífico y eso permitía un poquito más de tranquilidad porque era un solo grupo que estaba. Hoy en día, desde la desaparición de la FARC se han conformado diferentes grupos solo por ganar territorio y tener el manejo de los pueblos.